que defina los usos del suelo y que la situación de los propietarios de aquellas viviendas que queden fuera de ordenación no cambiarán con respecto a la situación actual. Si ya desde el Consejo se está diciendo que esas viviendas continúen en la misma situación que está ahora, pues es el Ayuntamiento el que lo tiene en sus manos con el planeamiento. Por lo tanto, decirle a esos vecinos que muy probablemente esas viviendas estén en la misma situación que están ahora. El Venega contradice esta idea y cree que desde las juntas se lavan las manos en este tema. Esto va a deixar clasificado solo y los consejos van a tener que adaptarse a eso. Y les pasan a pataca quente, no sé si eso es autonomía o no. Esto es como cuando che dan, ala, encarga de tú de esto pero no che dou dinero. Esto es un caso exactamente igual. Era preferible que se fixeran cargo. Xa que din que este terreno va a ser terreno de protección de río o de corredor, bueno, pues encárguense ustedes del. Los socialistas, por su parte, coinciden con el bloque al tiempo que ven en el pol pocos beneficios para los propietarios de las viviendas que queden afectadas. Queremos o mesmo trato para a industria que para os veciños y as veciñas, lógicamente. Y en todo caso, si hay que hacer diferenciación, que se sea a favor por una vez dos veciños y das veciñas. A clasificación do solo que se falaba aquí, vaya a ser unha causa que se faga o remate, o casi o remate do plan de ordenación do litoral. Y no vaya a ser o Consello que clasifiquese solo. Habrá que esperar ahora que estén exposición pública para que vecinos y Consello puedan presentar alegaciones al documento. El lunes se celebra el Día de las Letras Gallegas y este año está dedicado a Uxío Noboneira. En el Consello de Narón hoy han entregado los premios del concurso de Letras Galegas 2010 y también los del Día de Internet. Los concejales de Cultura y Nuevas Tecnologías de Narón, Guillermo Sánchez Fojo y Paloma González Cuevas, entregaron hoy los premios a los ganadores del primer concurso das Letras Galegas 2010, convocado por el Servicio de Normalización Lingüística, con el fin de homenajear la figura de Uxío Noboneira. Para nos, como experiencia positiva, si aficiéramos otra anteriormente por los días no enamoraos, y ahora que empezamos con este, esperemos que continúe, pero claro, para continuar la participación tiene que ser de la gente, de la gente que participa como vos. Por eso, en primer lugar, dar vosos gracias, porque romper o xeo siempre en la primera vez es moito máis difícil. Cando pensamos, y sobre todo Adela, que fue a que tuvo idea maravillosa de facer estas actuacións, pues había que esperar a ver cómo respostaba a xente. Con respecto al Día de Internet, quisimos hacer una convocatoria conjunta, un poco para unir las fuerzas de ambas conmemoraciones. Y, bueno, creo que es una apuesta positiva y que hay que seguir manteniéndola. Los premiados de esta primera edición del concurso han sido Ana María García Martínez, Josefa Fernández Rodríguez y Cristina Villadóñiga. En la categoría de ESO, el premio ha sido para Lucía Piñeiro Rego. El Consejo de Narón y las asociaciones de vecinos colaboran en una campaña de recogida de alimentos para los refugiados que están en el Sáhara. El proyecto se denomina Caravana por la Paz y llevar al Sáhara productos de primera necesidad y no perecederos. Caravana por la Paz es una iniciativa de ayuda a los refugiados saharauis a los que se les enviarán alimentos de primera necesidad que no sean perecederos para garantizar su conservación. Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la solidaridad de los vecinos que podrán dejar los productos en las entidades hasta el próximo 27 de mayo. Los productos que se pueden depositar son tipo arroz, pasta o leche en polvo, aunque también podrán ser productos de higiene personal y medicinas. Y en la jornada de hoy hemos conocido algunas de las actividades que se van a desarrollar en Ferrol y en su comarca con motivo del Día de las Letras Gallegas. La primera de ellas mañana con un acto central en el Jofre a partir de las 8 y media de la tarde con actuaciones de música y de danza, además de un recital. También actividad en la jornada del sábado, con el domingo, perdón, con la celebración del Día Central también de las Letras Gallegas en la zona rural en el local de la Asociación de Vecinos de Acabana. Y cambiamos ahora el asunto y les hablamos de otras celebraciones, como por ejemplo una iniciativa también solidaria que pone en marcha Berrogueto, que va a celebrar un concierto este lunes, coincidiendo con el Día de las Letras Gallegas, va a presentar en nuestra ciudad, en el cofre, su último trabajo discográfico. La banda presentará el lunes 17 su disco Cosmogonías y destinará la totalidad de la recaudación a la recuperación de la casa familiar del escritor Manuel María. En la jornada de hoy, el gobierno local de Ferrol, en la presentación de esta iniciativa solidaria, se destacaba la calidad artística de esta agrupación, al tiempo que se invitaba a todos los ciudadanos a asistir al concierto. Las entradas están a la venta en el teatro o también en la página web del Concello, ferrol.es.